¿Luna es la única Loud de la comunidad LGBT? Para los que no lo sepan, Luna Loud se consagra como un personaje bisexual en el capítulo L is for love luego de que descubriéramos que la persona que le gustaba, Sam, era realmente una chica. Lo de que es bisexual es porque en el capítulo, Stady Muffin, Luna también estaba muy interesada en el tutor de Lincoln, Hugh. Volviendo a la pregunta, de forma oficial, Luna es la única Loud LGBT confirmada hasta ahora. Sin embargo, es posible que Lynn Padre también sea bisexual. ¿Qué? Y da la casualidad de que la pista de eso, nos la da el mismo capítulo donde sale Hugh, ya que el apuesto joven también era acechado por el señor Loud que parece haber caído en sus encantos británicos, y le acosa en todo el capítulo junto con sus hijas. Lo cual es un poquito inquietante tomando en cuenta la diferencia de edad, además que el señor Loud es casado. ¿Crees que el señor Loud es bisexual como Luna, o solo sentía simpatía por Hugh por ser británico? ¿Te ha складado la pista de dessus el análisis de algunos고요? ¿Te ha cambiado la pista de Down? ¿Te ha cambiado la pista de aquí?